Casi 700.000 jóvenes entre 18 y 23 años están listos para ejercer su voto este 28 de febrero cuando se realicen las elecciones legislativas y municipales. El segmento más joven es de 18 a 23 años, ¿verdad? Y hay 690.649 personas, o sea casi 700.000 personas entre esos rangos de edad que están habilitados para votar. Mucho se habla del cambio que podría presentar el voto joven en las nuevas elecciones, pero según el especialista Edwin Segura, históricamente los jóvenes casi siempre han tenido poco o nada de interés en salir a votar a pesar de la importancia que estos representan. Normalmente, digamos que la gente más joven tiende a tener una participación electoral con un poquito menos de entusiasmo a lo largo de la campaña, ¿verdad? Pero ya a la hora de la elección, pues se anima, ¿verdad? Y vota. Es importante creo notar además de que se espera que el domingo ocurra un resultado electoral que cambie completamente el mapa de la Asamblea Legislativa. Y se dice, los jóvenes van a hacer esto. Creo yo que los jóvenes siguen siendo un factor muy, muy importante en la medida en que sus inquietudes, sus deseos políticos son diferentes, ¿verdad? A veces se dice también de que los jóvenes no presionan la democracia como los mayores y como nunca hubiera una dictadura, entonces no saben qué es lo que puede pasar en una dictadura. A pesar de que hay poco interés en los jóvenes para votar por su rango de edad, es importante mencionar que unos 100.000 jóvenes también no podrán hacerlo porque no obtuvieron su DUI antes de cerrar el periodo de empadronamiento. Según la Dirección General de Estadística y Censo, hay en el país 802.478 personas, ¿verdad? con ese rango de edad. Y hay en el padrón 690.949. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros observar acá? De que hay más o menos como 100.000 jóvenes que están fuera entonces del padrón electoral. Por otro lado, hay que recalcar que el Tribunal Supremo Electoral inició la divulgación de información y la motivación dirigida a las personas jóvenes un año antes de estas elecciones. Es decir que los jóvenes que cumplirían 18 años entre el 31 de agosto del 2020 y el 28 de febrero del 2021 podían solicitar el Documento Único de Identidad DUI con anticipación para participar en estos comicios. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagráfica.com.